pero te refieres a más veces funado o mejor funa no funado, o sea, incluye los dos ok, verga, es que los de españoles es que ahí pondría dos cosas, porque sería una real, o sea, por algún motivo real de que sí merecer una funa o una pendejada hijos de su reputa madre, les estoy haciendo una puta pregunta están dando putos detalles que ni putas importan a la verga sí, sí importan, porque es como literalmente voy a pagar directo el chocas, el chocas en general para mí sería el chocas, o sea, por la calidad por mucho yo diría que el chocas es como la funa del año, ¿no? sí, sí pero por ejemplo, creo que el chocas solo come una o dos, ¿no? o sea, esa o máximo otra ah, no, sí, que hubo también la del bar la del bar de que decía de que iban al bar y que sus compas sí, sí, sí eh, ponían a morras borrachas para llevárselas a todos ah, dice Cefa, el de no es la gráfica, son los drivers y el code ya sacaron unos drivers para arreglar eso de envidia sería nada más instalarlos ay, ese es mi Cefa Tunis es que Cefa no entiende, Cefa mejor puna te preguntó algo, puta madre ya sé, carajo por eso, puta madre ¿Gref por RingCraft o no? está ahí no creo que sea el driver, yo creo que sí se jodió la PC pero bueno, ahorita veo la Gref no lo sé, sí, ya no cuenta lo de Gref ¿cuál fue lo de Gref? no fue lo de RingCraft o sea... no, si fuera de peor también fue tema a ver, yo diría que personas más funadas este año fueron Comanche, Chocas, Gref Gref ¿yo? ¿yo? no, no, eh ¿cómo chingados? sí, de hecho sí por cualquier mamada ahorita le recuerdo a Death lo de los South Games South Games, lo de Dom lo de los argentinos en desafío lo de Malamigo 8 peleas con Juan ajá lo de los ojitos volteados de Juan ¿cómo los amo los ojitos? cuando me los volteó por quedar bien lo de Sprint no sé que se peleen de nuevo pero no los de Batman no va a fulgando o no, manchete ¿so qué? ¡eh! John Grass por el sur, regalo a Bonk lo de Borrasca no sé si fue fuerte o sí no Ah, fue una mierda El borrazca ya se sacó todas las armas en juego El borrazca ya se sacó todas las armas en juego Y tienen un record de viewers que habrán El de 200 de media El de Willy versus... ¿Grefg era? El de... ¿Saben cuál estuvo bien merga? El de William o el de... El de... ¿A ti te han misturado en un cine? De hecho, ve que William ya regresó Desde hace como un mes Sí, sí, sí No me di cuenta No me di cuenta Siento que se nos está yendo una grande Pero no sé cuál ¿Alguna mención honorífica, Larry? ¿La de los españoles apenas, la de México? Sí Pero no fue la más Ah, no, 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 definitivamente A ver, fue una de las... Top 5 sí está, yo diría Top 4 Comanche, ¿cuáles tiene? Siento que Comanche... Espera, había una... Fueron a principios de año y ya se me olvidaron ¡Ah! La del... ¡Ay! ¡El gringuito este! El que tapó a Twitch, digo... Que quisieron tapar la funa con una del Rubius ¡Tengo una amenaza! ¡Ah! ¡El del Dream! Dream, Dream, Dream Oye, a ese pedo no le hicieron nada de casa, ¿verdad? Como es la pinche gente de que... No, no, no Ni de qué hablan Ni de qué, ojalá Al Dream lo funaron bien culero porque... Anduvo hablándoles a menores Y nadie se enteró ni nada, sí, sí ¡Ah, chinga! ¡A la verga! Es igual Sí, o sea, yo no me entendí muy bien del chisme, pero... Si hubo... O sea, si hubo capturas y todo Creo que hasta... No estoy seguro de esto, eh Esto ya lo estoy sacando de mis huevos Pero... Algo de que el vato... Hasta... Creo que sí admitió todo ese pedo, pues... O sea, como que sí... Te fue a lo legal, pues Ajá, básicamente Técnicamente Como que un comunicado de Dream no va a hablar Estamos atendiendo esto por asuntos legales Ajá, básicamente un algo así Pero... O sea... A ver... Qué tan legítimo, qué tan no legítimo Pero... A lo que voy es que no se le dio ninguna puta atención porque... A ver quién va a ir contra Dream, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Para la TwitchCon, ¿no? Del Dream Sí Por justo después la zona Al día Son lo del meme ese de... Youtubers de Minecraft Y luego ponían de que niños chiquitos Sí Ah... Mmm... Con razón Ay, necesito poner accesorios ya este... Esta puta arma No está chida Sí, sí, sí... O sea, quisieron... Ah, también no saben que FUNA tuvo muy cabrona No, no FUNA, pero... Chisme Lo de Amorant Están cambiando cargadores Ah, pues sí Tiene mucho de qué hablar Pero... Eso fue más gringo, no es... No es Latam, pero... Ah, y como FUNA no creo que entre Claro, no, FUNA no Yo diré que más chisme Top chisme, sí Ah, la primer FUNA del año Deja de spamear las flashbangs Te voy a... Spamear a tu madre un gangbang hijo de la verga Claro... Claro, el pendejo del comancho con los cohetes Esa fue la primera del año Ah, sí es cierto Literal Sí es cierto La primera del año Los cohetes Ojalá lo vuelva a hacer el comancho La verdad, si no lo hace el comancho ya cambió Sí Ya no lo vean Aunque él ya ha dicho un chingo de veces que le vale verga y lo va a hacer cuanto quiera Porque así es ahí a mucho lado Pues ya veremos en enero A ver qué pedo A mí... Se me hace pendeja la funda esa Y así está ya La neta sí A mí no me gustan esas fundas porque... ¿Puntas? Es que dijiste funda pero me estaba burlando, perdón ¿Ah, dije funda? Sí, y me estaba burlando de ti Pero bueno, está bien Este... Pero es que pues la mayoría de las fundas de comancho son así Bien pendejas Todo lo de la morra también A comancho ya lo perdonaron 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 Ya no Ya no es culpa ¿Qué hizo nomás así? Y lo fundaron mucho este año, ¿no? Como tres veces a principios de año Pero luego ya lo dejaron descansar Y ahora era... Ya... Ya era con... Ya era con una vez más Ya También por lo de Robles y los gays Cuando puso la mini Ajá Cuando puso la mini Ajá Ay, eso que no vieron lo que yo iba a subir, cabrón Ajá 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 Ya nomenco, me hice un pasito tuntum Ajá ¿Cómo? Un pasito tuntuk Ajá Un momento, voy a decir language si me matan Na vilera Na, na vilera ¿Cuál mini de Robley? Ah, es que el Comanche, cuando Robley sacó su canción de Coming Out, este, el Comanche puso una mini de... Era una mini donde estaba la bandera gay y luego de que decía el título de que yo también salí del clóset, algo así, ¿no? Nada más, sí. Y era el editado de que con maquillaje, cabello largo, vestido. O sea, también fue una pendejada de FUNA, pero... Sí, sí, sí. Se lleva el premio a la FUNA más pendeja, ¿no? No, 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 no. ¿Para qué escoces la FUNA así más estúpida? Que no tiene sentido ni para qué. Vamos a ver lo que está jugando el... No recuerdo, pero... Hace una que diga, no, 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 no. ¿Qué tal de ese cabrón? No recuerdo. La ver... Ah, los NFTs de Willy, ¿no? ¿Puede ser una FUNA? Ah, bien. Y sí estuvo medio frentesa. ¡Noooo! ¡Hijo de perra! Están todos por mis. Están todos por mis. El Rich, por decir, una crítica constructiva. Pero siempre ha sido a su Rich. Ahora se fue a varios, ¿no? Ajá. La crítica constructiva fue a varios de nosotros. O sea, Greta, Richard, a mí. La delantera es nuestra. ¡Mam! Se hicieron plazo, ¿eh? Pero son FUNAs, no chismes. Ya... ya no hay FUNAs, ¿o sí? O sea... Quedan 30 segundos. ¿Qué? 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 Pero, Bill. ¡Qué mamada! A ver, voy a abrir el canal del Tartaja. El chavo en la VGC, no digas mamadas tú Es una relevancia Ah, mira lo del rewind Pero esto fue Esto fue el año pasado, ¿no? Ajá, esto fue el año pasado Bueno, también hubo algo extraño lo del rewind Un poquito Que Grefg dijo que O sea, Alex me lo puso otra vez De que no estaba seguro si iba a hacer otra vez el rewind Porque no se llevaba el presupuesto Y de que Grefg dijo Ahora como ya no lo voy a poner todo yo Ya nadie quiere poner nada Ajá, sí, sí, cierto Ah, pues perdón Ah, yo ya no soy chismoso Pero es que eso no es funa No, no, no fue funa Chismes Entonces, ¿pa' qué dice este pendejo? Es que sí, güey, este año Es el de pa' que dices Uy, una grande Yo diría que también la de Eisenwolf, ¿no? O sea, no es funa tal cual Bueno, funa sí fue también, ¿no? Funa sí fue Sí Todo el mundo odiándolo No cualquier youtuber mata a personas, hermano ¿Lo de Wescold y Juan contaría? No, no, eso es más chisme Es chisme Pero eso igual tiene ya rato, ¿no? Aparte de Jano es nuevo Pero sí es de este año Ah, pero sí es de este año Que lo de Ari Que lo de que Wescold dijo de Ari Tiene como tres años, ¿no? No, no, no Ah, no, pero eso era de Como Wescold, Ari y Juan Que únicamente es Wescold y Juan Pero no es funa tampoco No, por eso, güey, qué chisme Otro chisme, lo de Lolito Ah, sí, a ver Eh, Chocas se ha revivido un vergo Y yo siento que ahorita La gente como que ya Volvió a lo No, no, volvió a aceptar Pero mínimo ya No, no, no Con el segundo tema Este, pero yo siento que esa funa Se fue como que la más cabrona Porque fue algo muy Es que no sé, güey, o sea Sí fue algo muy bajo, ¿sabes? O sea, sí fue algo muy bajo, la verdad Pero ese sí es el MVP, ¿no? O sea, creo que sí no hay duda Top 1, top 1, top 2, ¿no? A ver, espera No voy a decir eso Aquel güey fue a tu chat Y al mí me iba a decir lo mismo Es como Ah, no